Es claro que Yucatán es tierra de jóvenes talentosos, pero fundamentalmente emprendedores. Jóvenes que desde siempre se han destacado en diferentes ámbitos sociales, académicos, en los ámbitos nacional e internacional. Jóvenes cuyos triunfos y reconocimientos han sido motivo de orgullo y de satisfacción para todos los habitantes de nuestra tierra. Los éxitos de todos estos hombres y mujeres que nos precedieron son el ejemplo de la juventud decidida y particularmente innovadora que estamos construyendo hoy en día todos juntos en Yucatán, porque queremos que esos éxitos se repliquen y multipliquen entre las nuevas generaciones de los habitantes de Yucatán. Por supuesto, en el gobierno del Estado sabemos que para lograr ese objetivo es necesario generar las condiciones que estimulen el carácter emprendedor de los jóvenes y favorezcan la práctica especializada de sus talentos, destrezas y habilidades. De esta manera promovemos el desarrollo integral de los jóvenes e impulsamos su participación en la vida social, económica y política del Estado. Así lo estamos haciendo de manera permanente desde diferentes espacios, apoyando a todas aquellas personas que muestran aptitudes destacadas y fundamentalmente que muestran determinación. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero agradecer a Rubén. ¿De qué estamos haciendo con nuestra cuenta?